Gracias, buenas tardes. Son cerca de 10 las quebradas en el municipio de Chitagá que generaron emergencia en las veredas colapsando las vías terciarias y dificultando que los funcionarios de la administración municipal y la gestión del riesgo lleguen hasta allí para tomar las evidencias de los daños que se han tenido en viviendas, carreteras, pero también en cultivos como el durazno y la papa. Todavía se mantienen las lluvias de acuerdo a lo que nos reporta el IDEAN y gracias al esfuerzo que está haciendo el gobierno local, la alcaldía tiene dispuesto un personal de voluntarios de la defensa civil como vigías que tienen forma de comunicarse y estar monitoreando las quebradas por el bien del municipio, salvaguardando siempre la integridad de cada uno de los ciudadanos. Aquí hace presencia el gobierno nacional a través de la unidad de gestión del riesgo, han entregado ayudas humanitarias, se mantiene el servicio de la comunidad y de los usuarios de la vía, el banco de maquinaria que también se ha gestionado a través de la gobernación del departamento. Aproximadamente son de 7 a 10 quebradas que han colapsado, ha habido avalanchas y nos han afectado gran parte de viviendas, de cultivos, vías, puentes, entre otras afectaciones. El decreto de calamidad pública aún sigue vigente, no deja atemorizar a los pobladores de Chitagá que aún sigue lloviendo en esta zona y el pronóstico del IDEAN es que se mantienen las lluvias en esta región. Con la cámara de Eduard Suárez les informó para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño.